10 animales zombies controlados por parásitos Zombies, criaturas come cerebros controlados por un virus y aunque no lo creas, estos personajes existen en el reino animal. Solo que aquí, son controlados por parásitos. Prepárate para conocer el lado escudo de la naturaleza. Número 1. Saltamontes Comienzo con uno de los cantores de la naturaleza. Por desgracia, no he venido a contarte maravillas del saltamontes, sino lo que sufren al ser controlados por un parásito llamado Strepsiptera. ¡Horrorosas criaturas! Los machos se parecen mucho a las moscas, pero las hembras son algo espantosas, porque no tienen piernas ni alas y tampoco ojos. Estas criaturas eligen el saltamontes como huésped para reproducirse. Una vez dentro, las hembras se dirigen a la cabeza del saltamontes para respirar y expulsar feromonas. Así, el macho del parásito la localizará y fertilizará. Lo peor de todo es que el pobre saltamontes está inmóvil, controlado por la hembra que dirige por completo el comportamiento de este insecto. Tan solo, ¡mira! El pobre no puede hacer nada. Pero eso no es todo. Cuando el parásito tiene sus crías, hace que el insecto vomite toda la camada encima de las flores, donde podrán meterse en otro insecto. Número 2. Cefalotes atratus. A esta especie de hormiga le gusta cultivar hongos sobre las hojas masticadas y las encuentras en el centro y sur de América y partes del sur de los Estados Unidos. Para mala suerte, estas hormigas también son infectadas por parásitos, los Myrmeconema neutropicum. Al ser infectadas, el abdomen de la hormiga se vuelve de color rojizo y mientras más tiempo esté la hormiga parasitada, más rojo se vuelve. ¡Espantoso! La víctima se vuelve más lenta y camina con su abdomen en una posición elevada y llamativa. Otra cosa que hace el parásito es modificar la conducta de la hormiga obligándola a subir a lugares despejados y desprotegidos para ser localizados por los depredadores. Y es que lo que quiere lograr este parásito es que un pájaro se coma a la hormiga infectada para pasar por el sistema digestivo del ave y este defeque los huevos para que las hormigas las consuman y continúe el ciclo sin fin del parásito. Número 3. Succinea putris. Estos pequeños caracoles se encuentran distribuidos por Costa Rica y México. Los encontrarás viviendo debajo de una hojarasca. Pero por desgracia, el destino de los caracoles es muy desdichado. ¿De qué estás hablando? De que son controlados por los parásitos Leucolchoridium paradoxum, criaturas que tienen forma de larva, la cual logra desarrollarse por completo en las aves, pero inicia su proceso en los caracoles. Todo comienza cuando un caracol ingiere excrementos de pájaros que fueron infectados por este parásito. Una vez dentro, este parásito suele controlar el sistema nervioso del caracol, por lo que le hace hacer cosas poco naturales como trepar árboles y arrastrarlo a zonas descubiertas y soleadas. Pero todo esto es porque el invasor quiere ser devorado por un ave. Llega al punto de subir al lugar más alto y visible para luego abrir un agujero en la cabeza del caracol, o meterse en sus tentáculos oculares y simular la apariencia de un gusano para ser devorado. Al ser devorado, el ciclo biológico vuelve a iniciar. ¡La naturaleza espanta! Número 4. Oruga de mosca de sierra de pino europeo. El ritmo de vida de esta oruga es muy tranquilo, pero todo cambia cuando es atacada por un parásito llamado Baculuvirus. Este cambia radicalmente el comportamiento de la oruga controlándola a través del sistema hormonal. El parásito tiene la capacidad de inactivar la acción de una hormona esteroidea, lo que la transforma en un zombie. ¿Te esperabas eso? Además, genera decoloración, estrés, descomposición y letargo. Esto quiere decir que sus movimientos se vuelven lentos o no hacen ningún movimiento y deja de comer. Lo triste es que antes de morir, la pequeña oruga trepa hacia las hojas más altas y no vuelve a bajar nunca más. Esto se debe a que se derrite y cae como una gota de lluvia, liberando los parásitos en las hojas inferiores. Número 5. Oruga de polilla gitana. A pesar de que estas criaturas no hacen daño a nadie, son perjudicadas por las avispas gliptapanteles. Y este es el caso más impactante de esta lista por su nivel de crueldad. Esta avispa es capaz de poner hasta 80 huevos en la oruga. Y eso que aún no has visto todo. Estas larvas manipulan a la oruga dejándola inmóvil y sin poder comer para que las proteja de cualquier intruso. ¡Es devastador! Pero no solo la tiene como guardaespaldas, sino que también consumen sus fluidos corporales. La oruga zombie se mantiene viva hasta que las avispas se desarrollan completamente y se comen su piel, para luego volverse un capullo en una rama u hoja. Número 6. Abeja europea. ¡Las abejas! Pequeños insectos tan necesarios que generan la miel y polinizan las flores. Pero ni ellas se salvan de la conocida mosca zombie. ¡No! ¡Lo sé! ¡Es terrible! Estas criaturas eligen a las abejas y en especial las abejas malíferas europeas que viven en la costa oeste de los Estados Unidos, así como en Dakota del Sur y Vermont. ¡Muy aterrador! Te enseñaré cómo es que esta criatura pone sus huevos en la abeja. Al tener estos huevos dentro, la abeja deja de trabajar y abandona la colonia. Su comportamiento cambia y se parece más al de una polilla, ya que se mueve hacia la luz. Cuando los huevos eclosionan, las larvas se alimentan y se desarrollan dentro de la abeja. Luego, las larvas emergen por detrás de la cabeza de la abeja huésped, dejándola muerta. Número 7. Grillo de bosque. Estos fantásticos insectos necesitan regular su temperatura a través de su canto. Pero su mayor preocupación no es mantenerse calientes, sino los gusanos gordianos. ¿Lo ves? Son terribles parásitos que inducen a los grillos al suicidio. Pero antes de matarlos, crecen hasta ocupar todo su cuerpo y los manipulan liberando una proteína que afecta el sistema nervioso del grillo. Estos gusanos están en el agua que es ingerida por larvas de mosquitos, que luego son comidos por los grillos. Al estar dentro de ellos, absorben los recursos energéticos desgastándolos por completo. Al terminar su desarrollo, estos gusanos deben volver a su hábitat acuático. Así que manipulan el cerebro del insecto para que se dirija a donde ellos quieren. Al estar en su hábitat, estos gusanos emergen mientras el pobre huésped muere ahogado. ¡Tan solo mira cómo salen de ellos! ¡Oh, impactante! Número 8. Neotiura bimaculata. Puede que los arácnidos no sean tan agradables para los humanos, pero ninguna araña merece ser infestada de forma tan despiadada. Las avispas satipota percontatoria inyectan sus huevos en el abdomen de las pobres arañas. Lo más asqueroso es que los huevos se alimentan de la araña, robándole todos sus nutrientes. El ciclo de estos insectos parásitos comienza cuando la hembra pone un huevo dentro del abdomen de la araña. Luego de ello, empieza el control mental. Estas larvas en su interior obligan a la araña a dejar su patrón normal de tejer telarañas y comienza a tejer algo totalmente diferente. Comienza a realizar un perfecto capullo de avispa para mantenerla alejada del suelo. La peor parte está por venir. Cuando la telaraña personalizada se encuentra lista, la larva brota de la araña y la mata sin piedad. Número 9. Cucarachas americanas. Sé que ver una cucaracha rodando por tu casa no es nada bonito. Lo que haces es eliminarlas con un insecticida o pisarlas. Pero, ¿sabes que también son eliminadas por un parásito? Porque he visto cómo la avispa esmeralda utiliza la cucaracha americana para sus crías. La vida adulta de estos insectos parásitos es de manera independiente. Pero luego dependerán de una cucaracha para desarrollarse. Lo primero que harán es inyectar una toxina para que la cucaracha quede paralizada. Luego aprovechará para agarrarla por la antena y guiarla a su madriguera, en donde insertará los huevos en su interior. Una vez en estado zombie, el insecto quedará en estado vegetativo. Caminará lento. No comerá y no tendrá reflejos. En ese momento, la larva crecerá y vivirá alimentándose de los órganos internos de la cucaracha. ¡Aquí puedes observarlo! Luego, lentamente le causará la muerte y saldrá de su cuerpo. ¡Bonus! Escarabajo de hoja de cereal. Esta vez te hablaré de la peligrosa plaga de trigo, avena y cebada. Pero principalmente de sus larvas, pequeñas criaturas de color amarillo claro que se vuelven negras porque están camufladas con su propia materia fecal. Lo que es realmente aterrador es que son atacados por las avispas conocidas como Tetrastichus julis. Estas perforan la corteza de la larva y depositan sus huevos para que se desarrollen y se alimenten dentro de las larvas. Lo hacen entre dos semanas y media a tres semanas. Luego, emergen del insecto anfitrión, matándolo en el proceso. Estos parásitos no son mal vistos porque se deshacen de los destructores de las cosechas. Mejor respira profundo antes de que te presente el siguiente caso porque jamás imaginarías lo que un insecto puede sufrir a causa de un parásito. Número 10. Hormigas carpinteras. La hormiga carpintera que recibe ese nombre por ser capaz de masticar a través de la madera para hacer sus nidos, pero ni siquiera ellas se salvan de convertirse en zombies. Los cordyceps, que viene a ser una familia de hongos, son unos parásitos que se introducen en el organismo de la hormiga para alimentarse, crecer y desarrollarse completamente, llegando incluso a sustituir los tejidos del cuerpo del insecto por lo suyo. Para introducirse, infecta a la hormiga mediante sus esporas mortales, liberando sustancias químicas que permiten que el hongo tome el control del sistema nervioso del desafortunado insecto. Mira cómo la pobre hormiga se resiste ante el dominio de este parásito. Al tenerla controlada, modifica su conducta, obligando a la hormiga a trepar por una planta hasta un nivel alto y húmedo para que el hongo pueda crecer. Hace que la hormiga clave sus mandíbulas en una hoja para crecer desde adentro, empujando un largo tallo fuera de la cabeza del insecto muerto. Allí puedes apreciar esta acción. Así, estos tallos liberan más esporas que infectan a nuevas hormigas. Y con esta lista, me queda claro que los zombies sí existen, al menos en el reino animal. Dime, ¿cuál te impactó más? Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. Esto es Top Max. ¡Hasta la próxima!